¡Suscríbete! Dos años más Este grupo somos teatro y vamos a hacer una obra Para mí va a estar todo re gireano Viajamos para el levantamiento olímpico Vamos a intentar dar todo lo mejor y vamos a ver si podemos ganar algo Bueno, ¿y cuál es el objetivo que se traslada antes de viajar? Intentar aplicar bien las técnicas para dar lo mejor de acá de San Luis de la provincia para mostrarles cómo se hace este nuevo deporte que acá es la primera vez que se hace de la provincia que va ¿En qué van a competir? ¿Y cómo se han preparado? Muy bien, todo el año nos preparamos muchísimo Mucho entrenamiento El objetivo entonces es ganar como sea Sí, ganar como sea, bueno ¿Qué pueden aprender de esa experiencia? No importa que ganes o no, te lleves una buena experiencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!